¿Qué pasa aquí? La gente de ciencia tiene que esperar una hora y media para poder empezar, porque los jóvenes del programita anterior entienden que viernes, es más, mira, tú sabes una cosa, yo no voy a venir ya, yo voy a renunciar de esta plataforma, yo no puedo permitir que a uno se le irrespete como se está irrespetando. Y menos los viernes, cuando se supone nosotros debemos llevar la orientación y la calma a todos nuestros oyentes, y cómo es posible que se produzca una chelcha desde las 7 de la mañana y termine casi a las 11 de la mañana. La otra semana terminó a las 11. No, no, en la semana pasada no fuimos. Y ya no vamos a aceptar lo que está haciendo el programita ese. Y hoy casi nos íbamos también. Casi, casi nos vamos. Tal cual. Porque la gente necesita el respeto, la gente necesita que se le aclare, que tenga la inteligencia de saber, de pensar en su salud mental, en su salud física, que es lo que va a permitir que la gente continúe existiendo. Ya se sabe que cuando una persona, por las razones que sean, se convierte en un gordo, se reduce su vida 8 años, 8 años, envejece. Y eso hay que explicarlo. Pero si nosotros no nos permiten explicar esas cosas, ¿cómo la gente lo va a saber para que se cuide en términos de su salud física y mental? Yo quería, con el permiso de ustedes, expresar esta indignación de esta mañana, porque yo no podía quedarme simplemente soportando lo que otros quieren que uno haga. Y entonces, no es posible, cuando usted permite que otro relaje con usted, usted no se está queriendo usted mismo. Su autoestima se va al carajo. La capacidad de usted decir no, y decir sí cuando hay que decir, usted tiene que mantenerla permanentemente. Y por eso, voy a conversar con el director de este programa para poner mi renuncia. No es posible que esto siga sucediendo. Pero yo debo calmarme. Yo debo calmarme ya. Ponga otra más también. Yo debo calmarme y debo recordar que a mi izquierda está la licenciada con maestría en psicología clínica, con el tiempo que se debe hacer para formarse. Alejandra, no Alejandra, Alexandra García, está para que conversar este día con relación a un tema que a ella no le gusta, pero que existe y es real. Y a mí me gustaría entonces... No, que no me gusta, no, que necesitamos aclarar el término que tú quieres poner. Perfecto, entonces yo quiero que tú, en representación de neurociencia, presente a quien ya no es nuestro invitado, sino parte del programa. Parte del programa, sí. Hoy nos acompaña el doctor David Vargas, quien es médico psiquiatra con una especialidad en psicogeriatría. Sí, correcto. No me equivoqué, ¿verdad? Está perfecto. Entonces, yo coordiné con Alexandra y con el doctor Vargas que conversemos acerca qué es la locura. ¿Cómo nosotros, desde el punto de vista de la ciencia, podemos decir y hablar de la locura? ¿Cuándo aparece la locura? ¿Cuándo qué debemos hacer para evitar la locura? ¿Y qué hacer cuando ya ella está presente? ¿Y a quién denominar un loco? ¿Quién es un loco? ¿Cuándo nosotros podemos decir eso que nosotros usamos tanto cotidianamente, no solamente nosotros los dominicanos, sino en América Latina entera, siempre estamos hablando de la locura. Ese tigre es como medio loco. Pero vean acá, tú ya estás volviendo loco. Y, como les decía yo hace un momento, los dominicanos no enloquecemos totalmente, sino que somos medio loco. Medio loco. O sea, no llegamos a la locura total, sino que fulano está medio loco. ¿Qué es eso? Cuéntenme, cuéntenos, ¿cómo se define esta conducta, esto que a veces se llama trastorno y que viene en el desarrollo humano, desde la aparición de los humanos, en las diferentes épocas que hemos tenido, incluyendo hasta en la Edad Media, donde se le hacían perforaciones a la gente en el cráneo, porque supuestamente estaban poseídos por el demonio. Y había que hacerle un hoyo para que saliera el espíritu maligno de esa cabeza de la gente. Y es por allá, en el 1953, es que aparecen los medicamentos psiquiátricos para calmar. Pero a principios del 1900, 1912, es que Félix es quien humaniza a las personas con alteraciones mentales. Hasta el extremo de llegar ahora, que han desaparecido ahora los centros psiquiátricos, de que los manicomios ya no deben existir, supuestamente. Bueno, mira, vamos a empezar... Pero nosotros estamos en un manicomio. ¿Tú crees que la República Dominicana es un manicomio? Yo creo que aquí tenemos varios manicomios. Sí, manicomios sociales. Manicomios sociales. Mira, primero vamos a empezar por este término que tú estás utilizando de locura y de loco, porque es un término que... Es peyorativo. Bueno, es peyorativo, no se utiliza, porque si nos vamos al concepto de lo que es locura, estamos hablando de que es una persona que está haciendo cosas que se catalogan fuera de lo normal. Y eso es algo... En una cultura determinada. Sí. Y eso es algo demasiado amplio. Y además, tampoco podemos decir que eso es un término médico, porque no hay una sintomatología de locura. De locura. Entonces, sí podemos hablar de trastornos mentales, podemos hablar de enfermedades mentales y de enfermos mentales y personas con trastornos mentales. Y yo entiendo que en pleno... No, 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 espérate. Espérate, espérate. Porque una enfermedad, ¿qué es una enfermedad? No, espérate, espérate, porque el adiós, en el 2023, casi 2024, en pleno siglo XXI, que ya vamos avanzado, que un psicólogo hable del término loco o del término locura, eso es como impensable. Sí. ¿Y tú no estás loca? Yo no. Ah, ok. ¿Qué es lo que habla el pueblo? ¿Cómo dice el pueblo para identificar lo que tú estás diciendo, de que hay una alteración? Bueno, que coloquialmente se utiliza el término, pero es un término completamente despectivo, que nos lleva entonces a nosotros, que lo poco que hemos podido avanzar, con que las personas puedan buscar ayuda a tiempo, oportuna, con un profesional de la salud mental. Tú me lo estás queriendo debaratar en el día de hoy. Varga, cuéntame tu historia. Ah, sí, se quiere ir con de Varga ahora. Ya, lo están atacando mucho, dice la hora. No, 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 yo tengo cómo devolver. Mira, me dio la espalda. Bueno, en el término de locura en psiquiatría, realmente, cuando hablamos de semiología, es decir, la característica clínica y nosiológica de una enfermedad, hablamos de una persona con desviación en su juicio. Juicio siendo una función cognitiva superior, donde uno entiende qué es lo que es real y lo que no es real. Ok. Entonces, cuando tengo el juicio desviado, el término correcto, tengo, entre comillas, puedo estar loco. Pero, como ustedes dicen, ¿cómo definimos esa locura? A nivel coloquial. Porque puede ser algo anormal, diferente para la sociedad, y no ser algo loco. ¿Verdad? Explícame eso. Bueno, yo puedo tener una forma de cómo actuar, que no es, puede ser rara, pero no tiene que ser loca. No. Ok. O sea, y yo puedo mantenerme, puedo ser una persona normal, puedo desenvolver, funcionar, desenvolverme en todas mis actividades, pero tengo algunas cosas que para otras personas... Son como medio loca. Son como medio raras. Vamos a palabras raras, para no decir loca. Son extrañas, son diferentes, o pueden ser alteraciones en mi personalidad, o pueden ser alteraciones en mi forma, de cómo yo he crecido, qué yo comprendo, cómo me han criado a mí, que puede ser en mi familia algo normal, pero si yo salgo afuera, me dicen, oye, pero tú estás loco, ¿cómo tú haces eso? No, que en mi casa lo hacen. O sea, qué sé yo, cosa sencilla, cosa hasta de modal, y te dicen, pero tú estás loco, eso no se hace así. Sí, pero ahí no estamos hablando de una patología. Exactamente. Si no, ahí estamos hablando de un comportamiento, de repente tú dices, voy a hacer tal cosa, y tú dices, pero tú te estás volviendo loca. Exactamente. Pero no necesariamente se está refiriendo a que tú tienes una condición médica. Ah, de un delirio, de una alucinación. Cuando estamos hablando de este término, a como tú quieras llamarlo, estamos hablando entonces de una ruptura con la realidad. Exactamente. Y cuando hay una ruptura con la realidad, entonces estaríamos hablando de un trastorno psicótico, o de una persona, por ejemplo, con esquizofrenia. Exactamente. No, pero ya tú te has ido al extremo, eso es el extremo. Pero es a lo que más se llamaba lo loco. Claro. O sea, las alucinaciones, cuando hay alucinaciones, o sea, cuando yo hago representaciones visuales de algo que no existe, pero que solo existen, visuales, auditivas, táctiles, etc., etc., esas son, ¿verdad?, las consecuencias de la locura propiamente dicha. Claro. Una percepción de algo que no existe, es una alucinación. Exactamente. Entonces, yo lo que me refiero para que sintonizar con nuestros oyentes es que el término, independientemente de que ustedes manifiestan que es peyorativo, que no se debe usar, que realmente se debe usar el otro término, que es orate, que es el término correcto. ¡Wow! O sea, él va de malo peor. O sea, no hay manera de que se haga peor. No podemos corregirlo. No, 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 no. Es el término que, ¿verdad? Ya, renuncio. A propósito, la manifestación que se hizo el sábado en la noche, porque nadie menciona lo que se hizo el sábado en la mañana con la caminata por la salud mental con más de 500 jóvenes, jóvenes que caminaron por la calle El Conde hasta el parque Colón. Eso no da avión y eso distrae la atención de lo que está pasando en nuestro país realmente. Entonces, resulta que el parque Colón o Colón, realmente se llamaba el parque de los orates. Estaban todos los locos. Porque todos los locos de la zona colonial, ahí era que se juntaban y se siguen juntando. Por eso se llamaba así. Luego le cambiaron el nombre de estas cosas que pasan solamente en la isla. Nada debiera llamarse Cristóbal Colón en República Dominicana, ni Nicolás de Obando, ni el mismo Santo Domingo de Guzmán, que fue un inquisidor. Bueno, eso es parte de nuestra historia. Cambiar todo eso es difícil. Tú vas a cambiar el nombre de la capital. Porque ese era un inquisidor. Claro. Un inquisidor. Y Nicolás de Obando mató a todos los niños que habían acá. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de la locura, cuando hablamos de un daño en la salud mental, cuando hablamos de un trastorno, yo quisiera entonces que ustedes me definieran qué es lo que es un trastorno y cómo lo podemos asociar al término popular de la locura. Cualquiera de los dos. Sí, no. Como te decía anteriormente, todo un conjunto de síntomas y signos que tiene la persona lo llevan a tener un trastorno. El trastorno puede ser, si es de salud mental, claro, habría que identificarlo y clasificarlo para decir, bueno, un trastorno en estado de ánimo, un trastorno ansioso, un trastorno psicótico. Es decir, la persona ya perdió lo que es el contacto con la realidad, su juicio. Entonces, ahí podemos ir, cada una de esas partes, desenvolviéndola también. Puede ser una esquizofrenia, puede ser el consumo de sustancia. ¿Cuál es la causa realmente de esa psicosis? Es una esquizofrenia, un episodio psicótico breve, una serie de cosas que uno puede ir viendo. Y si yo me enfermo permanentemente y cada vez que yo escucho que alguien te enfermo, yo adquiero eso mismo y digo que yo también te enfermo. Lo que pasa, don Eladio, que usted tiene una edad ya que usted puede estar desarrollando, deterioro cognitivo, demencia, que uno tiene que tener. Esa es otra cosa aparte que también tienen alteraciones conductuales y se lo cura. Yo me refería a David, yo me refería a David porque me lo está obviando a los 10 trastornos de personalidad. O sea, una mirada. ¿Dónde están los hipocóndricos que ahora se llaman trastorno de somatización? Bueno, una de las cosas también que es conveniente poder, aclarando con lo del término de trastorno o enfermedad de salud mental, estamos hablando con esto, es cuando hay una, tanto puede ser una disfunción cognitiva, o sea, en el contenido del pensamiento, también una desregulación en el estado de las emociones o en el estado de ánimo que puede presentar la persona. Podríamos estar ahí hablando de lo que es un trastorno mental o una enfermedad de salud mental. Lo que tú estabas refiriéndote es esas personas que tienen trastornos de ansiedad que pueden sentirse también con mucha sintomatología. Es decir, además de yo poder experimentar este miedo extremo a que me va a suceder algo o que le va a pasar algo a las personas que yo quiero, a mis seres queridos, generalmente catastrófico porque nunca es nada bueno, llevan eso también a somatizarlo, o sea, a que eso se convierta, a que yo lo pueda expresar en mi cuerpo esto que yo estoy sintiendo porque los trastornos de ansiedad no es más que una alerta que nos llega al cerebro que nos dice, el adiós está en una situación de peligro. Entonces, si el adiós está en una situación del peligro. ¿Real o imaginaria? No importa, real o imaginario. El cerebro lo único que entiende es que hay una situación de peligro y se activa el sistema de lucha y huida. Y eso conlleva generar una serie de factores fisiológicos en tu cuerpo para que tú te puedas defender. David, si yo llego hoy y no te saludo y mañana vuelvo, no te saludo ni te miro, yo soy bipolar. No, tú puedes estar en una situación puntual en tu vida que te está llevando a eso. Y si no dormiste bien esa noche y te levantaste un poquito enojado y no me quisiste saludar. O no desayunaste ni te bebiste el café. O está distraído. O está distraído. Pero, ¿qué está haciendo la gente ahora? Todo el mundo le está diciendo, fulano es bipolar. Bueno, porque es un término mal empleado. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir que alguien, ustedes no quieren usar el término locura o loco, ¿cuándo alguien yo puedo decir que fulano está, ya definitivamente está loco? Bueno. ¿Qué tiene que ver el contenido de su pensamiento, de lo que habla? Claro. ¿Qué tiene que ver el tiempo en la ejecución de una conducta rara o extraña? Explíquenme eso. Claro. Primero que todo, pensar que una persona llega y ha cambiado radicalmente su forma de ser. O sea, yo te conozco y te estoy viendo diferente. Bueno, hay un signo de alarma ya. Y después viendo cómo se va comportando y cómo va hablando. Un pensamiento desorganizado, un contenido. ¿Cómo es un pensamiento desorganizado? Cambiando de ideas rápido, cosas locas, sin poder asociar una cosa con otra. Yo estoy hablando contigo ahora, pero comienzo a hablar de la tasa. Y de la tasa paso a mi mamá, que está en San Francisco. Y después paso, espérate, que mi esposa, que está aquí, ¿no? Que después, pensamiento volado. Pero no una fuga de ideas como fuera una persona bipolar, sino una desorganización del pensamiento. Nada, no se puede unir. El contenido de lo que yo hago. No puedo unir una idea con otra. Wow. Y hablando cosas disparatadas. Y no puedo seguir un hilo de la conversación. Pensando por ahí. Entonces, aparte de eso, puedo tener retracción social. Si hablando de otro tipo de situaciones. Me pongo y me aíslo en una esquina. No hablo con nadie. No quiero hacer nada. Puedo tener también otro tipo de, lo que usted decía al principio. Bueno, esta persona llega y cambia radicalmente su forma. Obviamente, después comenzamos por mover el contenido de su pensamiento. Es delirante. Es real. O sea, puedo tener delirio. Me están persiguiendo. Claro. Puedo tener un delirio paranoide, de persecución. Puedo tener delirio hipocondriaco. Que me estoy enfermando. Tengo algo en mi cuerpo que me está haciendo eso. Delirio. Yo lo siento. Ya fui al médico. Ese no sabe nada. Puedo tener delirio. Me puedo erotizar con alguien. También me enamoré de alguien aquí. Digo, bueno, esa mujer es mí. Eso es para mí, esa persona. Era otomaniático. Tú no ves cómo me miras. Tú no ves cómo me miras. Mira a esa mujer. Ella me está seduciendo. Ella me está llamando. Me está diciendo que venga. Delirio de grandiosidad. Yo creo que es megalómano. Yo creo que soy lo mejor del mundo. Claro. Yo me llevo el mundo por delante. Y así sucesivamente. Y después, obviamente, si tengo percepciones que no son reales, es más fácil. Este tipo está hablando solo. Si tú estás hablando solo, eso es un término. Ya tú estás viendo algo un poco más severo. ¿Por qué? ¿Con quién tú hablas? Porque, obviamente, el diálogo es uno más uno o más personas. Si tú estás hablando solo, ya se deduce que tú dices, bueno, el tipo está alucinando. Pero nosotros podemos hablar solo. Pensamientos normales. Pero una conversación, como usted ve la persona en la calle, debatiendo con alguien. Espérate. Me gustó eso. Pensamientos normales. Claro. Que uno tiene que lo verbalizar. Como, por ejemplo, tengo que ir a la lavandería cuando salga de aquí. Exacto. Alexandra, acuérdate que tú tienes que llamar a Vargas en la mañana. O sea, eso no es un pensamiento desorganizado. Eso no es un pensamiento delirante. Tampoco. Si no, es sencillamente una conversación. Como una lista mental de cosas que tú tienes que hacer. Una lista mental que yo estoy haciendo. O que tú te pongas a ponderar algo. Ah, mira, tengo que hacer tal cosa. Bueno, después de aquí tengo que ir al consultorio. Lo digo en voz alta y bueno, ya. Ok, empiezo a hablar supuestamente con otra persona. Y como ustedes dicen, un pensamiento normal, inmediato de yo conversar mi pensamiento, sacar mi pensamiento. Pero yo hago eso, lo hice hoy, lo hice mañana. ¿Eso me cataloga ya como una persona con delirio? No, hay que durar por lo menos un mes, hablando de eso, para uno decir un episodio psicótico breve, una duración por lo menos de un mes constante. Ah, pero tú hablas de una categoría. Claro. Proceso psicótico breve. Sí, por lo menos un mes en esa forma. Porque hay cosas que son transitorias, que pueden pasar. Y hablando también de esas rupturas con la realidad. Claro, si es constante. No, y si, por ejemplo, si no es verdad que yo tengo que ir a la lavandería. Claro. O sea, porque si yo dejo una ropa en la lavandería y yo la voy a buscar, estamos hablando de un hecho real. Exacto. Ahora, si yo estoy en la casa y yo no he llevado absolutamente nada en la lavandería y yo tengo que pasar por la lavandería. Tengo que ir a buscar a Eladio que yo lo dejé en la calle del Conde. Y nada de eso es verdad. O sea, por eso es que hablamos del asunto del contenido del pensamiento. Claro. Si es real o es real. Que es lo que nos va a determinar a nosotros la gravedad que tiene esa persona o no. Claro. ¿Qué tanta congruencia hay con la realidad o no? Porque yo puedo hablar aquí y decir, bueno, eso. Eso va más o menos a algo congruente con la realidad. Pero si yo digo que soy el hijo de Dios. Tengo un delirio místico. Y yo digo, bueno, no, yo soy el hijo de Dios y yo soy el salvador aquí, un mesiánico. Y yo voy a salir afuera y le voy a poner la mano a la gente y se van a sanar. ¿Eso es algo que es algo congruente con la realidad o algo que es una incongruencia? Definitivamente está fuera de la realidad. Y también hay que ver cuáles son esos factores que conllevan a eso. Porque eso no sale de la nada, eso no sale como de repente. A ver, yo vi dos sujetos que se pusieron a bailar en la mística zona colonial, donde nadie puede penetrar, solamente una familia dominicana, que son los dueños de esa parte. Dos jóvenes bailando encima de un carro. ¿Qué interpretación conductual se le pudiera dar a esos dos jóvenes abollando un carro en una noche, en esa noche, esos jóvenes presentaron una conducta anormal? Anormal. Una conducta anormal y una conducta antisocial. Exacto. ¿Antisocial? Sí. Pero es una palabra muy fuerte. Sí, porque estamos hablando de que una conducta antisocial son aquellas cosas que van en contra de las normas y valores que tiene la sociedad. Entonces, tú hacerle un daño a una propiedad pública o una propiedad privada, estamos hablando de una persona que no tiene ninguna conexión con la otra, que no tiene ningún tipo de empatía. Sí, pero en este caso estamos especulando porque para uno poder decir que son antisociales, uno debe haberlo evaluado. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. La conducta antisocial. Dale para atrás. Es un trastorno antisocial de la personalidad. Que yo dije, una conducta antisocial. Yo no hablé de un trastorno antisocial de la personalidad. Exactamente. O sea, una persona, una cosa es que tenga un trastorno y otra cosa es que de repente, hasta tú puedes tener una conducta antisocial. Si se para una media afuera, a ver, alguien te choca o algo, tú puedes poner, te puedes enojar y tú puedes hacer negocio. Que yo me enojo, que yo me enojo. O sea, que tú choque a una gente y que tú salgas y no te detengas, eso es una conducta antisocial. Pero eso a ti no te hace necesariamente un antisocial. Pero ustedes se están contradiciendo porque, supuestamente, para yo decir que hay una conducta anormal, una conducta alterada, debe pasar un tiempo que yo ejecute esa conducta. Y si es repetitiva, si hay un patrón, si hay un patrón de conducta. A eso yo me refiero. Esos dos jóvenes que estaban saltando en ese carro, podrían nosotros verlo desde lejos, obviamente, como un comportamiento anormal. Es un comportamiento anormal. Es un comportamiento anormal. Porque estás rompiendo la ley normal de la sociedad. Un comportamiento anormal porque lo normal lo dicta la sociedad. Y estás rompiendo las leyes, por lo tanto, es anormal. Eso es lo primero. Lo segundo, es un comportamiento desinhibido. Porque nadie, en su sano juicio, ¿verdad? Se salta arriba. Ese alcohol desinhibe, desinhibe. Y otras cosas que pueden estar en su organismo. Lo desinhiben para saltar encima de un carro y bailar y hacer una serie de cosas. Entonces, claro, es diferente, es anormal. Ah, porque también los antisociales que son, por excelencia, exhibicionistas, histriónicos, ¿no? ¿Son o no son también los antisociales dentro de esa categoría? Son aquellos que no tienen autoestima, no respetan la ley, son narcisistas, visión histriónico también. Quieren llamar la atención. Siempre llamar la atención. ¿Es muy abundante en este momento que nuestros jóvenes tengan esa condición? Lo que pasa es que... ¿O estoy especulando? No, lo que pasa es que es lo mismo. Tú quieres llamar la atención, ¿por qué? Porque llamar la atención es crear contenido y crear contenido es generar ganancias. Yo lo subo en YouTube, lo subo en Instagram, lo subo en TikTok y genero vistas de la persona, views. Y claro, me están incentivando mi comportamiento, me los refuerzan para que yo haga eso. Es un condicionamiento clásico. Y eso puede ser hasta una búsqueda de aceptación y una búsqueda de integración de grupo, ¿tú entiendes? Sí. O sea que nosotros en el país entonces tenemos una gran cantidad de esos jóvenes que los dueños del país no han querido, ¿cómo se llama?, enterarse, yo lo estoy repitiendo permanentemente, que lo que pasó ahí en la zona colonial pasa todos los días desde que tú cruzas la Máximo Gómez. Eso es verdad. Y desde que tú cruzas la Luperón. Eso es verdad. Entonces, el comportamiento no sano, si se puede emplear la palabra, está generalizado en nuestros jóvenes. Lamentablemente. Lamentablemente. Y, pero hay otra cosa. Los políticos, por ejemplo, en República Dominicana, tienen realmente este tipo de comportamiento, tienen comportamiento de locura. Puede uno decir que los cambios que se producen entre ellos, o sea, un día están en un partido, el otro día están en otro partido. Estamos hablando de antisociales, de oportunistas, ¿de quién estamos hablando? Y si hablamos de salud mental, ¿estos tipos son insanos? No necesariamente, porque ahí pudiéramos estar hablando de buscar una oportunidad. ¿Y los oportunistas qué es lo que son? No necesariamente. No, no necesariamente. No todos son antisociales. No, no, no necesariamente. Un oportunista, ¿qué es lo que es? Pero es que no necesariamente tiene que ser una persona que es enfermo mental. Todo lo contrario. Una persona con una condición mental es una persona muy vulnerable. O sea, en el ámbito en donde tú le estás presentando, del grado de que ya no tiene control de sí mismo. Entonces, un político que sabe muy bien lo que está haciendo, que tiene una estrategia creada. Pero los psicópatas también saben lo que están haciendo. Ah, entonces ahí pudiéramos estar hablando de psicopatía. Entonces, pero ahí no podemos estar hablando de un enfermo mental como tú me estabas diciendo, que tiene una ruptura con la realidad. Claro. Porque ese sí sabe lo que está haciendo. Quiere ganar. Tiene una ganancia. O sea, esta persona que anda divagando por la calle, que anda comiendo de la basura, esa persona no tiene una estructura mental sana. Por lo tanto, no me lo compare con un político que sí sabe lo que está haciendo y que sí sabe que si yo me cambio de este partido para aquel, es porque ahí yo voy a tener una ganancia mucho más que la que yo tengo en este. Y eso es lo que están buscando. Ese es el objetivo. O sea, pero yo pienso que un oportunista, vuelvo a decir, tiene características antisociales, claro que sí. Y aquí estamos llenos de políticos con esas condiciones. Entonces, el problema de la salud mental, de los jodió locos, es realmente amplio. Es amplio en República Dominicana porque no han enfermado. Y que se sepa que los antisociales sí son imputables. Son imputables, claro. ¿Cómo así? ¿Qué tú quieres decir? Son penables por la ley. Son penables por la ley. Claro. O sea, una persona que cometa, por ejemplo, una situación que es un enfermo mental en un episodio psicótico que hay una ruptura con la realidad, bueno, ahí hay manera de tú poder defender a esa persona porque esa persona es un enfermo mental. Pero un político no. No sabe lo que es real y lo que no es. Y lo que no es real. Pero un político no. No, o sea, un político sabe muy bien lo que está haciendo y lo que está buscando. Por lo tanto, yo no me puedo saber de eso. Pero una persona que planifica hacer maldad y conseguir beneficio personal, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De un político? Sí. ¿De un psicópata? Estamos hablando de una persona con esta condición. Por lo tanto. Esos sí son peligrosos. Entonces, por lo tanto, esas consecuencias, esas conductas tienen consecuencias. Son responsables de sus actos. Son responsables de sus actos. ¿Ustedes recomendaran algo con relación a cómo usted puede evitar llegar a un comportamiento raro o extraño en la cotidianidad? ¿Qué uno debe hacer rápidamente, Alexandra, para nosotros no caer en vaina como la locura? Mira, una de las cosas que son indispensables para tener una buena salud mental es tener una buena, un buen sueño. O sea, una persona que no duerme es una persona que está susceptible a poder tener cualquier tipo de condición en salud mental. Tener una buena alimentación y poder tener una buena rutina, tanto de ejercicio como también de llevar una vida equilibrada. Y ante cualquier situación que nosotros podamos tener, buscar la ayuda apropiada y oportuna de un profesional de salud mental. La selección de pareja es importante. Es importantísimo. Claro, quien te dé paz y tranquilidad, evita la locura también. ¿Cuáles son tus recomendaciones, David? Mis recomendaciones, me uno a Alexandra, buen sueño, una vida saludable, a hacer ejercicio, pero también evitar sustancias que son, que pueden llevar a eso, como es el alcohol y otro tipo de sustancias psicoactivas. Claro que nos pueden llevar a nosotros a tener un episodio psicótico. Bueno, y la realidad es esa que usted tiene que pensar en usted y pensar que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede irse a la locura. Así es. Por lo tanto, debemos nosotros pensar, cuidarnos y saber que nosotros como seres humanos somos los más importantes sobre el globo terráqueo. Nos encontramos el lunes aquí en el recetario de Guerrero Heredia, después de conversar con los miembros del consultorio Neurociencia. El lunes nos vemos. Bye. Bye.